Muchachos, ¿están listos? Ya el profesor va a iniciar la asistencia, por favor. Que cada uno dices, bendiga, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase de vida, que ya está, vamos a mañana. Y vamos al tema de la mayordomía cristiana. Espero que se vea ahí la mayordomía cristiana. La mayordomía, la administración, el tiempo, de los talentos, de la creación y del dinero. Y como nuestro tema tiene un apellido, así como vimos la ética general, tenemos la ética cristiana, ahora nos toca la mayordomía cristiana. Entonces, acá en la definición, vamos a decir que es la administración del tiempo, de los talentos, de la creación y del dinero de Dios. Yo, un administrador, es un, en otras palabras, un servidor, alguien que lleva el control de los bienes de Dios. Creo que se vean ahí mis letras. Ahora, ¿por qué tocar la mayordomía cristiana? En nuestra vida, uno dirá, bueno, yo soy joven y siempre cuando hablan, se habla de la mayordomía. Lo primero que piensas en la gente es el dinero. Y no es así. La mayordomía es tiempo, talentos, dones, la creación o el medio ambiente, el dinero. Y, por lo siguiente, pues, el dinero. Y cuando lo volvimos, pues, dejamos por el dinero. Bueno, entonces, vamos a agarrar esto porque nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado. Y Dios ha puesto todo en nuestras manos. Y, en realidad, nada de lo que vemos o de lo que tenemos es nuestro. ¿Por qué? Todos aquellos que nos llamamos cristianos sabemos que es Dios. Y es Dios. Ha dado honor a los reglas, estatutos, decretos. Para nosotros llevemos una vida que es la gran. Entonces, Dios es el dueño de todo. En su principio, no se los debe de olvidar a ustedes. Dios es el dueño de todo. Por ejemplo, usando la Biblia, hay varias citas bíblicas que nos dicen que Dios es el dueño de todo. Por ejemplo, en el Salmo 24, uno nos dice que Jehová es la tierra y suelen y el mundo y los que habitan en él. En Agéon 28 nos dice, mía es plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Otro pasaje, Ezequiel 18.4, nos dice, He aquí que todas las almas son días. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, es bien, dice Jehová. Entonces, utilizando estas tres citas bíblicas, el Salmo 24, Dios es el dueño de lo que vemos. Precisamente el hombre se apropia a él y le ha puesto sombra a varias cosas, a bienes, y se ha hecho el dueño. No es que en realidad no es el dueño, sino que debería ser un buen administrador. Si todo es de Dios, no somos como cristianos, como creyentes, como personas que sabemos que hay un Dios que hizo los cielos y los cielos. Debemos entonces reconocer estos escritos, guardar en nuestro corazón. Bueno, todo lo que tengo es de Dios, mi vida es de Dios. El talento que Dios me ha dado, si es así, para todos ustedes, pues es el talento de la mercadotecnia, están ejercitando, están desarrollando ese conocimiento para que a Dios lo puedan utilizar para beneficio personal, al beneficio de su familia, de sus hijos cuantos años, pero también para ser utilizado en la expresión del reino de Dios, en este caso, para el servicio de la iglesia. En este momento voy a iniciar, ¿cómo tendrían ustedes su trabajo de mercadotecnia en su iglesia particular? Igual, la iglesia ya está, pues, en constante participación, está activando con los manos de la iglesia. ¿Y en este momento cómo pueden utilizar ese recurso de la mercadotecnia en la iglesia? Y es donde nosotros reconocemos nuestro servicio, el talento del señor, utilizando el conocimiento de la iglesia. Pero también nos dice que él es dueño del Ovidio de La Plata, es dueño de mi vida, es dueño de mi salario, 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 es dueño de mis ojos, es dueño de mi salario. Y, y, aparte, eso no solo lo fixo, que también dice que él es dueño, que el alma también es de Dios. Y esto nos lleva, entonces, a el libro de Génesis, donde nos dice que Dios creó al hombre, a los demás, pero, eh, dice que lo creó del Ovidio de La Plata, y eso creó el libro de Génesis. Ese soplo, entonces, en la vida, y nos dio a nosotros, eh, un, eh, un, eh, un alma, un, un ser y lo que nosotros podemos empezar y decir, lo que sentimos, porque ahí están nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros ojos, eh, nuestras frustraciones, entonces, todo es Dios. Ahora, en la Biblia, hay un paraje donde nos dice a Jesús como debe ser un buen, como debe ser un mayor, un buen mayor, un buen mayor, Lucas 16, 13, cuenta la historia, cuenta la historia del mayor, muy fin. Y ese mayor tomo, dice, en el contexto, eh, que se está hablando, dice, él, el, el amo, este mayor tomo, me dijo que iba a hacer cuentas de su mayor tomía. Y el mayor tomo, pues, asustado, comenzó a, a pensar, ¿qué voy a hacer? Si mi jefe me despide, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la zancas? Dice, no puedo. Pedir limón, me da vergüenza. Entonces, el mensaje. Y dijo, ya lo voy a hacer. Voy a ir con todos los deudores de mi amo. Voy a hacer sus descuentos. Y lo hizo. Y el amo, pues para alentarse de lo que. Que este mayordomo había hecho. Lo hago. Y dijo, ah, eres asustante. Entonces, este mayordomo. Aunque ya he sido descuentos, antes, si me despiden. Puedo ir a las casas de estos hombres. Y yo me voy a recibir. Porque he sido buena gente. Ahora, lo que él utilizó. Para. Como mostró su mayordomía. Lo que estaba utilizando en ese momento. Él decía, yo no puedo cavar las manos. Yo no las puedo usar. Porque no sirvo para eso. Muchos, muchos de nosotros, tal vez. Algún que hace hacer. La casa. Pesamos algún oficio. Trabajador. Y lo primero que sale. Esas manos son apoyas. Y estas apoyas. Salan rápido. Salió una olla. Porque no estamos acostumbrados. Trabajar. De manera. Y pedir limosna. Algunos de ustedes. Se puede decir. Ubicarse en la esquina de alguna calle. Y pedir limosna. ¿Será que alguien se animará al centro? Yo no lo dudo. Porque no estamos. Acostumbrados a eso. Tenemos nosotros. El sentimiento. De la vergüenza. Mis cuates. Que si me van a ver. Hay que pedir limosna. Pero si mi papá. Mi mamá no está trabajando. Yo no tengo papá. Mis hermanos necesitan comer. No hay quien lleve el sustento. Entonces. Uno pierde tal vez. La vergüenza. Muchas personas. Yo he. Y pidimos. Pero este mayor. Yo no. Pedir limosna. Pero. ¿Qué hizo? Tu. Inteligión. Dios le dio a él. Ese talento. De. Ser un buen administrador. No solo de su detecencia. Sino. De atender deudas. Le voy a hacer. Cuento a este. Le voy a hacer. Con este. Y los números. Era un pedido. Lo que sé. Sí. Pero. Le fue. No esa táctica. Ahora. Nuestra administración. No solo. Tiene. Nuestros talentos. De nuestro. Nuestro tiempo. Y el tiempo. Lo más principal. Ustedes. Ustedes. Allí en casa. Han tenido tiempo. Están. Llegadas a las veinticuadras. Y hemos tenido tiempo para. Utilizar. Una hora. Tal vez. La habilidad. Orar. Cantar. Y más. Es. Por un momento. Un reloj. No. De 24 horas. No. De eso. Y más. Que usted. Ahí. De qué. Llevar. Usted utiliza para. Alabar a Dios. Para adorar. A ver. La gente. En. Cinco minutos. A lo mucho. Cuánto tiempo. Nos hagamos. Tener la vida. ¿Utilizamos la hora? No lo creo. No. Hemos cinco horas. Y no nos da tiempo. ¿Cómo administrar nuestro. Tiempo? Pues. Cada quien sabe. ¿Verdad? Lo que hace la mañana. De exámenes. Una alumna me decía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Digo. Haciendo tareas. Y no he descansado. No he podido dormir. Me levanto temprano. Y creo que. Cien por ciento. Los alumnos. Colegio. Y de las instituciones. Haciendo tareas. Y tratando. De. De cumplir las tareas. Para esta semana. Para no ser que más. Ahí estamos. Entonces. Vamos a. A ver. En el libro de Génesis. Capítulo 1. Verso 28. Vamos a pasar. A nuestro segundo. Sotema. Es. Dios. Dios. Ha confiado todo. ¿A qué se refiere? Con todo. El libro de Génesis. Nos dice. El versículo 1. Capítulo 1. Verso 28. Y los bendigo Dios. Y les dijo. Frutinad y multiplicados. Llenad la tierra y su salida. En señoría de los peces. El mar. En las aves de los cielos. Y en todas las veces. Que se mueven. Sobre la tierra. Alguien. 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 Este pasaje. Que vamos. Utilizando. Para. Sobrelo. Eh. Las paredes. Para. Y. Utilicemos. O. Que. Este día. Que venga. Esta cita. Para. Fortalecer. Alguna. Creencia. De las personas. Dice. Este caso. Es. ¿Vano? Me cuento. La voluntad. De Dios. Que las personas. O. En este caso. Las. Las. Los matrimonios. Planifiquen. Es. Májaro. Planificar. La Biblia. No. Es. Aceptable. Porque. La Biblia. Dice. Fructificar. Y multiplicados. Entonces. Este. Seca. Tomar. Un plan. Para. Planificar. Milagro. Y no está hablando de eso. Aquí. El paraje. Les digo. Muchos han utilizado esto. Para. Para hacer esto. Muchos cristianos. Pues también. Hoy. Un día. Utilizan. En todos los objetivos. Que uno. Uno. Esa con el lujo. De tener hijos. Tal vez. Nuestros. Mis abuelos. Sí. En. Mis abuelos. En el mil novecientos. Doscientos cincuenta. Tal vez. Tener mucha familia. En la iglesia. Hay. Una señora. Que tiene. Dos hijos. Todos. Están. El señor. Pues ahí. Ahí. Nos ayudó. A cuidar a estos niños. Familias. Hoy. No. 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 Entonces. Regresando a nuestro pasaje. Dios nos ha confiado todo. Al hombre se le dio la bendición de administrar. De cuidar. De alimentarse. De la tierra. De los frutos. De las. De los peces. De las veas. De el campo. Dios le dio todo eso al hombre. Para poder sostener. Pero el hombre ha sido. Un mal. Administrador. Y el dueño. Y él nos ha confiado todo. Nosotros. Nosotros. Los hermanos. Los ministros. Todas las cosas. Ustedes. Que tenemos. En esta vida. Lo que con nosotros. Nos conocemos. A nuestro alrededor. En nuestro entorno. Es a casa. Bueno. Yo tengo mi computadora. Estas son mis cines. Estos son mis libros. Estos son mis. Estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos. Utilicen. Pero. No podemos. A la calle. Bueno. Que no nos toque. Lo necesito. Lo podemos usar. Pero también. Cuando salimos para la calle. Y vemos ahí. El ambiente. Cómo estaba mirado. Cómo los ríos. Se han contaminado. Cómo la fuerza. En las calles. Y esas. Llega. A los drenajes. De los drenajes. A contaminar. Los ríos. Y esos ríos. Les provocan. Desastres naturales. Es el mismo ser humano. Que ha provocado. Todo eso. Todas estas contaminaciones. El control. Está bien. Todo eso. Como comentan. En un canal nacional. Sobre las. Llegas. Cómo. Explotan. Aquí. En los gramos. En Marcos. Y uno. A punto de abrir. Acá de Jutiapa. De. Cómo. Afecta. Al medio ambiente. Se llama. Muy. Incluso. En los pueblos. En padección. De enfermedades. De la piel. Unos nacían. Malformaciones. Físicas. Y todo eso. A causa. De una minera. En los ríos. Contraídos. Hacían investigaciones. En el lomo. Y no sé qué. Hace. Dos quilos. Que tenían. Las vacas. Hay muertas. Las aguas del río. El mismo ser humano. Ha contaminado todo eso. Entonces. Algún día nosotros vamos a entregar cuentas a Dios. De nuestra vida. Recursos que Dios nos ha dado. Del medio ambiente. Y Dios nos va a. A pedir cuentas. De todo. Lo que hicimos. Y lo malo. Entonces. Por eso es que debemos de saber. Que nuestra economía. No es solamente. Como dicen algunos. Es solo el dinero. Nada. Debemos al tiempo. Talentos. Creación. Ahora vamos a entrar aquí al dinero. Y muchos. Cuando tocan el dinero. La administración del dinero. Puede ser. El día que ustedes jóvenes. Tenga. Traten la manera de. Llegar una buena administración. De sus salarios. De sus ingresos económicos. De hacer presupuestos. Yo no sé si. Los padres lo hacen. Pero piensen por un momento. Ahorita. En un ratito. En un día. ¿Cuánto gasta tu mamá. En el alimento. De un día. Nada más. ¿Cuánto de pan. En la mañana. ¿Cuánto para el desayuno. Para el almuerzo. Si hay refacción. A las 10 de la mañana. ¿Cuánto se gasta ahí. A las 4 o 5 de la tarde. Tal vez llega papá. Y quiere una taza de café. Le dan su refresco por ahí. Y la cena. ¿Cuánto se gasta el día. Aproximadamente. Unos 80 o 90. Que sales. Me explico. 30 días. El sábado y domingo. Se gasta más. No sé por qué razón. Pero se gasta más. Se gasta el doble. En esos dos días. Uno debe ser. Uno debe saber. Qué es lo que gasta. Qué es lo que. Obtiene. El dinero. También. El dinero. Que estamos. Uno también. Debe. Darle a Dios. Dice la Biblia. El diezmo. El diez por ciento. De. El ingreso. De aquí es donde. Muchos. Pienzan. Y lo vuelvo a decir. Cuando. Las iglesias. Piensan que. Solamente. Delero. Y muchos. Piensan. Hoy en día. Que. Las iglesias. En el caso. De los pastores. Se. Llevan. El dinero. De la gente. Hay. Algunas iglesias. Que. Si. Torno. El dinero. Que. Viven. De eso. Y en la Biblia. Pensáis. Todo. Un contenido. Una. Enseñanza. Sobre el dinero. Sobre el dinero. De lo que se le da a Dios. Entonces. Eso ya es. Otros diez centavos. Para. Para. Enseñanza. No lo vamos a tocar. Pero en sí. En general. Eso es. Debemos de la ley. A Dios. Entonces. Lo que a él. Como dijo Jesús. En una ocasión. Es. Es lícito. Darle. A César. Es lícito. Pagar. Es lícito. Pagar. Nuestro yus. Es lícito. Pagar. Impuesto. Es lícito. Pagar. Algún. Impuesto. Hoy día. Nos da. La respuesta. Y se dijo. En ese tiempo. Les dijo. Déganse. Lo que es. César. Y a Dios. Lo que es. De Dios. Si. Digamos. Nuestro gobierno. En septiembre. Hay impuestos. Que pagar. Hay un. Un acto. Que pagamos. Cumplimos. Diecisiete años. Lo tenemos que hacer. Porque es nuestra responsabilidad. Cuando ustedes tengan. Su casa. Como lo tienen. Sus padres. Y. Van. Eh. Imposible. Cada tres. 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 En principio. Como las. Como. Ciudadanos. Guatemala. Muy bien. Tenemos ya poco tiempo. Seguro ahí. Me marca. El tiempo. Eh. Vamos a dar. Una vez. Para preguntas. Inquietudes. Antes de tomar. Asistir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna aclaración? Ninguna. ¿Todo bien? Está muy bien. Está muy bien. Todo correcto. Muy bien. Eh. Eh. Voy a tomar asistir. Y después. Eh. Les voy a dar. Algunas indicaciones. Para las tareas. Que toca. Ahorita. Ya estamos. En la tercera unidad. Este. En la tercera unidad. Uh-huh. ¿Barrera? ¿Barrera? Presente. ¿Barrera? También. ¿Barrera? Natalia Mazarié. Faltó. Faltó. No se presentó. ¿Qué hace, profe? Se evalió. Y. ¿Barrera? ¿Barrera? No se presentó. Y. ¿Barrera? 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 Presente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Cómo. Eh. Ya todos. Vamos a. A la tercera. Eh. La primera. Que. Nos viene. Para. La próxima. Semana. Con. Eh. Génesis. La. Estable. Vamos a. La primera. Es. Acá. En la. 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 Entonces, vamos a dibujar en nuestra carátula los seis días de la creación y qué fue lo que Dios creó en el primer día. Bueno, por ejemplo, voy a dibujar el número uno. ¿Qué dibujó? ¿Qué hizo dos en el primer día? Dos en el primer día, yo voy a dibujar lo que Dios creó. Si es el día uno, ¿qué hizo la luz? Escuche bien, el sol fue en el primer día. El sol fue en el campo dos, el sol y la luna. Entonces, yo voy a perder esto del primero y el cuarto día. Dice que Dios creó en el primer día, luz, y se puso la luz. Entonces, pues, aquí en Dios, digamos, la luz, los planes, el segundo día, luego, la tierra, vamos a adivinar a color verde, a fe, lo vamos a pintar, a montaña, cosas así. Sí, lo que quiere decir, está en la hora, no en cuadros. El mundo se puso la luz, dibujar en todos los elementos, no se puso el séptimo, 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 no se puso el día de descanso. Entonces, ¿estamos ahí con la cara? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, les agradezco su participación y hay motivado a los demás compañeros para que se integren en la clase virtual. Entonces, voy a estar transmitiendo eso de la pandemia, con los niños más que seguir. En julio, vamos a seguir en la clase virtual. Vamos a ser julio. Verónimo es que vamos a estar en mitad de año, vamos a seguir. Seguimos en un periodo normal, musical school. Gracias. Entonces, estamos ahí. Gracias por su apoyo. Gracias por su participación. Vamos a subir esta clase a la portada de colegio. Si alguien tiene dudas, ahí puede nuevamente ver a la clase para que se recuerde alguna duda que ha quedado. ¿Estamos todos jóvenes? Sí, profesor. Gracias. 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 Gracias.